Yo le quiero agradecer muchísimo a Yate Kolpolensky, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional en el país, que se dé un tiempo para visitarnos con una agenda apretadísima aquí en León y preparando la inminente visita de su aspirante a la presidencia de la República, Nathanael López Obrador. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Con gusto de estar aquí. La visita de mi presidente... El presidente Morena. Nacional de Morena. Si no, al rato nos van a andar multando. Eso lo dije yo, no lo dijo ella. Muy bien. Bueno, antes que nada, Yate Kolpol, ¿qué pasa después de las elecciones de principios de este mes de junio en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit? ¿Cómo quedaron con el tema del Estado de México? ¿Qué pasa con el hecho de que es evidente que el voto sigue siendo un problema en nuestro país? Creo que incluso a un retroceso, a épocas que ya creíamos superadas. ¿Y qué panorama pinto hasta para lo que viene? Mira, yo empezaré por decirte que Morena es un partido nuevo. Que tiene de existir apenas dos años y diez meses, cumplirá tres años en breve. Pero que estamos compitiendo con los partidos más grandes, más antiguos, al tú por tú, y les estamos ganando. Que en el Estado de México, si comparamos los resultados de Morena con los del PRI, solamente el PRI, Morena obtuvo más votos. Que el PAN, inclusive, se fue a cuarto lugar, pero con una distancia enorme, teniendo a una candidata que venía de ser candidata presidencial y teniendo la fuerza que solía tener el PAN en el Estado de México. Entonces, creo que los resultados son muy positivos. Estamos impugnando porque hubo un conjunto de irregularidades. Todavía no termina. Esto, como dice Andrés Manuel, que dicen los futbolistas, esto no acaba hasta que se acaba. Seguimos en esa lucha. En Veracruz también obtuvimos un importante número de votos, más que el PRI. Estuvimos ganando los principales municipios en esta elección de alcaldías. Y creo que vamos muy bien. El año pasado el PAN perdió un millón de votos, el PRI perdió un millón de votos, el PRI perdió un millón de votos. El PRI perdió un millón de votos. Este año el PRI está perdiendo sobre tres millones de votos. El PAN está más o menos por el mismo lado y Morena crece. Entonces, tenemos expectativas muy bien fundamentadas de que vamos a llegar muy fortalecidos a la elección del 2018. Están bajo asedio, están bajo asedio de los medios de comunicación, pero a veces también, y es algo de lo que yo creo que tenemos que hablar y decirlo, de los propios errores de los integrantes de Morena, que tampoco son, no vienen de Marte, vienen de partidos políticos. Conocíamos de esos mismos que tú dices, los tradicionales, algunos de ellos. Entonces, ¿crees que Morena, bueno, falta muy poco tiempo, pero de aquí a 2018 pueda plantear si será una alternativa diferente al sistema de partidos? No ser más de lo mismo, no dar el foxazo, en pocas palabras, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? No, queremos cuidar mucho el que Morena no caiga en los beneficios de la mayor parte de los partidos. Y para ello tenemos una comisión de justicia en la que metemos de inmediato a cualquiera que cometa fallas, errores, traiciones y los responsables de Morena. Decimos que nos preferimos perder muchos espacios ganados con la marca Morena que quedarnos con gente que no tenga una conducta como la estamos pidiendo. Bueno, creo que en un principio, bueno, se formó Morena y recibimos a toda la gente que llegó y hoy todavía podemos decir que somos un partido abierto y que queremos y partimos del principio de que queremos que la gente es gente honesta, correcta, buena y que quiere ser parte de un cambio verdadero. Bueno, pero tristemente dicen que el poder a los inteligentes los marea, pero a los tontos los pone locos y es una realidad que vemos fácilmente. Nosotros tenemos, todos los candidatos de Morena, candidatos y candidatos de Morena nos firman que van a donar a las escuelas el 70% de su salario. No los engañamos, nosotros los invitamos y sobre esa compromisión, ¿quieres entrarle o no voy a entrar? Sí, le entran. Y después te voltean la espalda porque les prefieren quedarse con ese 50% de la que van a donar. Y tú dices, me salió barata la función, me salió barata. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no tiene el perfil, que no es una gente que tenga el compromiso, que es una gente que tiene la visión de que la política es para servirse, no para servir. Bien, nosotros queremos significar a la política, queremos mostrar que la política es una actividad noble por la que le va a servir a los demás. Y que no es, si quieres enriquecerte, vete a buscar espacios en otro lado, pero no en la política. Nosotros estamos luchando y esperamos lograrlo para que los partidos no tengan tanto dinero como tienen ahora y no despilfarran tanto como despilfarran ahora. Que la política se haga con propuestas, con proyectos, con trabajo, con dedicación, con tesón y compromiso y con imaginación, no comprando voluntades porque es contra lo que estamos luchando. Entonces, queremos ser la propuesta que los mexicanos han estado esperando y por la que han dejado a un lado a los otros partidos y por la que no votan. Porque en este país solo el 50% de la población más o menos vota. Eso me lleva directo a lo que está pasando en Guanajuato. Bueno, pues después de un éxito que no se esperaba de haber obtenido el registro estatal y un diputado en la Cámara Local, bueno, pues esto ha traído una serie de escándalos que seguramente conoces, que aquí han sido muy expuestos, que han sido, han hecho las delicias del Partido de la Ciudad Nacional, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Es muy difícil. Sabemos que tradicionalmente la izquierda no encuentra en Guanajuato un terreno muy adecuado, un estado del centro del país casi cristero, con una trayectoria de ese tipo. Pero se empeoran las cosas cuando pasan este tipo. Mira, a mí me sorprende mucho el caso del Estado de Guanajuato. ¿Por qué? Porque es cuna de la independencia, porque aquí hay grandes líderes progresistas, independentistas, liberales. ¿Cómo dio esa vuelta al conservadurismo más rancio? No lo sé. Creo que manipulan una cosa para llegar a la otra y que es momento en que también en Guanajuato la gente despierte. Despierte por un mejor Guanajuato, porque la verdad es que tampoco a Guanajuato le ha ido bien con sus gobiernos panistas. El tema de la inseguridad es tremendo en el caso de Guanajuato y de la falta de crecimiento económico también es algo patético. Bueno, ahí no, ahí te voy a corregir. Ahí tenemos otro problema. Hay crecimiento económico, pero eso no se traduce en igualdad. Ni en bienestar. No, no. Y en cambio se nos ha traído problemas como los de las ciudades maquiladoras, o sea, crecimiento de tráfico de drogas, de consumo, de trata de personas, etc. Bueno, tienes toda la razón. Yo, tal vez, voy a ser más cuidadosa en lo que estoy diciendo. Bueno, efectivamente a México se le presume que México exporta, que es una potencia exportadora, pero nunca se dice cuánto importamos para exportar lo que exportamos, ni que no le damos valor agregado nacional y que generamos mano de obra barata. Porque México no ha volteado, el gobierno de México, los gobiernos de México no han volteado hacia adentro para pensar cómo integramos cadenas productivas que se traduzcan en empleo bien pagado. Eso no lo hemos hecho y eso es una de las cosas que hay que hacer. Entonces, efectivamente, termina habiendo una inversión que no da los resultados que queremos y que no se traduce en distribución de riqueza, cuestión social y bienestar. Es a lo que yo quería referirme y que es un caso más como el resto del país y cosas que hay que cambiar. Pero no los vemos participando en el debate público en Guanajuato sobre ese tema. En general, la gran tragedia de Guanajuato es que la oposición se desfondó. No, PRI, PRD, Moreno todavía no llega. ¿Cuándo decirte que el verde es quien de repente hace oposición al PAN para que veas cómo están las cosas? ¿Sabes qué? Creo que lo que pasa es que no son realmente oposición, son lo mismo. O sea, yo me atrevo a decir que la alternancia, lo único que han hecho es cambiar de color la propaganda, pintan postes, bardas de otro color, pero hacen políticas idénticas los PRI que los PANistas. Y ahora que los periodistas quieren ir con los PANistas, pues también se desdibujan unos y otros hacia sus bases que tendrían que tener ideológicamente posturas distintas. Morena, pues como tú ya lo dijiste, vamos a venir para acá a firmar un acuerdo de unidad que está convocando y invitando a gente de todos los partidos y a gente sin militancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Pues queremos primero mandar un mensaje muy claro, decirles, Morena no tiene dueño. Los fundadores de Morena no son los dueños de Morena, porque de repente se envuelven en la bandera y no quieren dejar entrar nada como el castillo de la pureza, pero no es porque realmente les interese, es porque no quieren que les entre la competencia. Y nosotros queremos que llegue mucha gente, intelectuales, artistas, estudiantes, jóvenes, mujeres, toda la sociedad. Morena es un partido muy representativo de lo que es México, un país muy pluriétnico, pluricultural, donde todos los niveles sociales participamos y donde no puedes estar pensando representar a un sector. Queremos representar y gobernar para todos. Entonces, son bienvenidos, queremos invitarlos a todos. Y si no está habiendo debate, quiere decir que nos falta gente de esa, de esa oposición, esos intelectuales que queremos que participen. Nosotros queremos sacar a los líderes de Morena de su espacio de confort, de su espacio cómodo. Queremos que salgan a los espacios a discutir, a hablar, a presentar lo que somos. Y si no, pues les estaremos mandando gente. Se nos acaba el tiempo porque tú vienes con una agenda limitada. ¿Cuándo está aquí Andrés Manuel? Andrés Manuel estará aquí, y aquí te lo voy a enseñar, para firmar un acuerdo. Este es el acuerdo que firmamos, que firma toda la gente. Es un acuerdo de unidad para luchar todos por el mismo propuesto, por la misma propuesta, proyecto. Yo no sé si tú oíste que a Peña Nieto lo entrevistan y dice que la corrupción es cultural. Bueno, y ahora dijo que todos nos espían hasta él, ¿no? Hasta él. Digo, por Dios. Entonces, nosotros creemos que no, que hay gente honesta, que hay gente honrada, que no queremos que nos metan en la bolsa de los corruptos. Y que con ellos queremos luchar y queremos trabajar. Aquí está, 25, déjame dejarte uno, y mostrarlo a tu audiencia. 25 de junio. 5 de la tarde. Plaza principal. Estará en todo el estado, ¿no? En varias otras partes del estado. Estaremos solamente aquí porque venimos solamente a la capital. Estamos haciendo estas firmas en las capitales. Y estamos aprovechando, pues aprovecho tu audiencia, que es mucha, para invitarla. Que aquí la capital es Guanajuato, pero León es la ciudad mayor. Sí, pero León es... ¿Por qué no va a faltar el que diga? No, se sabe, se parece al presidente. No, no, no. Pero sabemos que León es el espacio donde la parte política se tiene que realizar. Pues muchísimas gracias por venir a platicar esto y, bueno, para que quede el mensaje. Y ojalá sí se eleve la participación de los militantes de Morena en el debate público en Guanajuato, porque aquí también hace falta. Y mucho. Bienvenida. Haremos todo porque así sea. Gracias, Jacob. Gracias a ti. Jacob Polensky es la secretaria general de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional en el país. Yo regreso en unos momentos.